Pinturas, esculturas, ornamentos y decoraciones que tienen más de 120 años de existencia conforman los tesoros del Teatro Nacional y deben ser preservados. Por ello, el Teatro Nacional estableció en el 2017 un convenio con la UCR en términos de sostenibilidad de las obras pictóricas. Son proyectos que tenemos en el Teatro Nacional, en el Museo Histórico Cultural Juan Santa María y también en el Museo de Oro. Entonces, la iniciativa nace desde el IARTE, pues son muchas disciplinas que se tienen que entender. El estado de conservación de una obra pictórica no se puede estudiar únicamente desde una perspectiva, sino se tiene que analizar desde muchas disciplinas para poder dar una respuesta integral a la obra pictórica. El grupo de científicos de la UCR se propuso conocer a lo largo de cuatro años de trabajo qué tipos de microorganismos se encuentran en las obras y el deterioro que pueden causar, qué tipo de intervenciones tuvo la pintura y cómo afectan las condiciones ambientales, entre otras interrogantes. La idea de nosotros es buscar qué microorganismos causaron esos daños específicos que ellos detectaron. Una vez que los hayamos aislado e identificado, que es en la parte en que en este momento estamos nosotros contribuyendo con el proyecto, pues más adelante podemos también hacer otros estudios. En el proyecto han caracterizado los tipos de lienzo, los tipos de pinturas, y podemos ver cómo específicamente estos hongos que venían de las pinturas dañan estas superficies y estos sustratos y así poder eventualmente dar recomendaciones para evitar y detener este deterioro. Para obtener toda esta información, los investigadores realizaron dos tipos de procedimientos. Uno, no invasivo, que corresponde a un acercamiento a las piezas utilizando la fotografía multiespectral, y el invasivo, que escoge regiones de interés para extraer muestras de la pintura. Por otro lado, están todos los análisis relacionados con el uso de software. Entonces, estas van a estar, o más bien ya están, en un repositorio de acceso libre, no solamente para personas en Costa Rica, sino alrededor del mundo tienen acceso a este material. Y de momento se está trabajando en mejorarlo para que tenga una interfaz gráfica mucho más accesible. Esta investigación de la UCR recopiló información científica fundamental para determinar las maneras más adecuadas para intervenir y restaurar las obras pictóricas. Y se convierte, además, en un instrumento sumamente valioso para las investigaciones en historia del arte, la restauración e incluso para el proceso creativo de los artistas.